Música Bueno, pues caminábamos en la selva, hacía un calor húmedo, sofocante y garrapatas del tamaño de canicas se me subían por los calcetinos. Buscábamos los restos de un elefante que fue cazado ilegalmente por su marfil y en unas cuantas horas atravesamos una de las últimas selvas tropicales que quedan en Kenia. Y durante el recorrido vi a los cultivos comerciales avanzar sobre el ecosistema, vi a soldados sacar mujeres que entraban por leña para hacer carbón y venderlo en la ciudad de Mombasa y vi a talamontes siendo arrestados junto a árboles caídos de cientos de años de edad. Y uno de ellos, un talamontes, me voltea a ver mi cara de preocupación y me dice Hakuna Matata. Sí, como en el Rey León. Es una frase en suahílica que significa algo así como no pasa nada, no te preocupes. Pero sí me preocupa tanto el futuro de esa y todas las selvas como de todas las personas que dependemos de ellas. Hace tres años encontré algo que me ha permitido viajar durante largas temporadas sin necesitar muchos recursos. Ser voluntario. O sea, trabajar a cambio de hospedaje y alimentación ni moverme ligero cargando mi mochila. El año antepasado regresé de una caravana en África del Este durante casi cinco meses y ahí me moví y viví en decenas de pequeñas aldeas con las realidades, con textos, historias más variados que se puedan imaginar. Y así como viví casi dos meses con una familia en una aldea minúscula en la costa de Kenia donde todo lo que comíamos venía del jardín y todos los desechos iban de regreso a los cultivos porque eran orgánicos y las casas estaban hechas de lodo y paja materiales locales. También viví en contraste en una aldea en las faldas del volcán Montequeña donde todo su bosque ha sido reducido a un pequeño lote de recursos naturales y además todos los días cede a gigantescas plantaciones de té. Y esto se debe a que hace un poquito más de medio siglo llegaron misioneros con esta planta y convencieron a los locales de que Dios no estaba en su bosque sino en el cielo. Y de hecho cuando yo pasé por ahí la gente le vendía toda su producción de té a una sola procesadora que les pagaba una miseria con la que compraban alimentos procesados, importados de mala calidad que no solo estaban dañando su salud sino que estaban contaminando ensuciando su tierra. Es como si aquí también pudiera escuchar ese Hakuna Matata viniendo de la procesadora y las tiendas de alimentos. Durante estas estancias me di cuenta de algo evidente. Hay dos tipos de comunidades. Por un lado las que están aisladas. Las que no tienen carretera no tienen teléfonos televisión esas que viven como lo han hecho por generaciones y que son autosuficientes independientes y que sergen por sus propias leyes y normas culturales. Y por otro lado todas las que se están globalizando las que ya tienen carretera reciben productos externos tienen cableado entonces tienen que pagar cuotas pagar impuestos comprar su comida están obligadas a generar dinero y por lo tanto de cierta forma son dependientes. Intenté encontrar algún punto medio entre estos dos extremos pero en todos los casos parecía que el desarrollo estaba absolutamente peleado con la sustentabilidad. Y bueno entonces es cuando regresé a México de donde salí creyendo que iba a regresar con todas las respuestas a los problemas de la humanidad a los 19 años y me doy cuenta que me fui hasta el otro lado del mundo solo para llegar a entender un poquito mejor el contexto la historia de mi propio país. Y aquí hay una región que me apasiona y me preocupa especialmente la selva lacandona es solo el punto cuatro por ciento de nuestro territorio y está en una esquina de Chiapas sin embargo produce un tercio del agua de nuestro país y es hogar de una de cada cinco especies de México. Esta es una foto de la selva lacandona en 1984 las partes rojas eran selva originalmente y ya en ese entonces eran potreros o zonas de cultivo y así se ve hoy en día más de tres cuartas partes de esta selva se han perdido desde los años 80 y la tasa actual de deforestación es de dos mil hectáreas al año o sea en promedio unas cinco canchas de fútbol al día y hay tres razones principales para esto primero el fomento a la ganadería y cultivos comerciales como la palma aceitera que además no les dejan casi nada a los locales dos la sobreexplotación de recursos naturales y tres la colonización no planificada de asentamientos irregulares a principios de este año por fin después de estarlo intentando durante varios meses se me permitió el acceso a una comunidad de celtales que vive en la selva y cuando llegué encontré un grupo de casas de madera todas con sus huertos en el traspatio acomodadas alrededor de un campo verde impecable donde los niños corrían y jugaban vistiendo sus coloridos trajes típicos y bueno después de estar ahí algunos días caminé en la selva hasta un ejido que se llama Esperanza y aquí la cosa era diferente a pesar de estar muy cerca solo a cuatro kilómetros ahí llega una terracería la gente usa jeans y playeras estampadas con la cara de Justin Bieber en la tienda hay refrescos papas fritas pan en bolsa las calles tienen basura están sucias los arroyos tienen espuma en las tardes la gente se reunía alrededor de la tienda a ver telenovelas y comerciales que también parecen decirles este mensaje de Hakuna Matata sigan este camino todo va a estar bien ahí está el mismo contraste que era evidente en África está también aquí mismo en México veo dos patrones que tienen en común todas todas las aldeas en desarrollo insustentable primero una falsa idea de lo que es el progreso y luego un fenómeno que algunos han llamado el espejo roto bueno el primero los programas de desarrollo del gobierno u otras organizaciones muchas veces están basados en el concepto de bienestar occidental están forzándoles a estas comunidades un modelo de vida insostenible a largo plazo que fue diseñado durante la revolución industrial cuando el mundo creía que los recursos eran infinitos y que la manera de progresar era consumir tanto en partes de África como de México el discurso político es uno que grita cosas como les construiremos carreteras para que estén mejor conectados o les regalaremos concreto y lámina para que se construyan casas dignas o subsidiaremos el ganado para que tengan más dinero en fin es un discurso que rechaza la sabiduría tradicional colectiva y desprecia el valor del ecosistema es en muchas ocasiones un discurso que lo único que busca es obtener simpatizantes inmediatos sin preocuparse por las implicaciones a largo plazo de sus propuestas el segundo patrón me gusta explicarlo por una metáfora de la premio nobil kenyata Wangari Mathai este espejo quebrado del que ella habla se refiere a la imagen distorsionada que muchas culturas tienen de sí mismas al verse reflejadas en el espejo de la sociedad occidental los medios o a veces las personas directamente estamos glorificando nuestro estilo de vida y las reflejamos como pobres primitivas ignorantes y ellas toman esta imagen como su realidad volviéndose dependientes y formando un complejo de inferioridad que las hace sumamente vulnerables sus vidas siguen ahora una guía que las lleva a anhelar tener coches comer hamburguesas vivir en grandes edificios de concreto y aquí esta decisión es respetable si muchos de nosotros así vivimos ellos deben de tener la misma libertad de elegir el problema es que en la gran mayoría de los casos no tienen la información necesaria para ser críticos en este asunto y en muchas ocasiones ni siquiera tienen la oportunidad de decidir el camino que van a seguir como comunidad imagínense una aldea que acaba de ser incorporada a las redes de distribución y de repente le llegan camiones llenos de refrescos todas las bardas se tapizan de publicidad y la tele les repite cosas como este refresco es felicidad o esta camioneta es estatus respeto ¿quién cree realmente que ahí hay una libertad legítima? mientras que la tendencia en muchas ciudades y sociedades que ya pasaron por eso es ir hacia el consumo local la comida orgánica los métodos de transporte alternativos y recuperar este sentido de comunidad los programas de desarrollo rural van exactamente en la dirección contraria van hacia ese punto del que nosotros queremos escapar desesperadamente ¿y quién les está advirtiendo? el contraste que hay entre las comunidades aisladas y las integradas plantea un dilema ¿para mantener la sustentabilidad las comunidades aisladas deben de permanecer así como si fueran piezas de museo? ¿o para que se desarrollen es inevitable que dejen de ser sustentables? yo pienso que no el desarrollo trae bondades tanto tecnológicas como médicas como de comunicaciones libres pero se debe aplicar con políticas públicas y proyectos que no impongan un modelo de consumismo que no solo atenta contra su identidad sino que ha demostrado una y otra vez ser inéficaz entonces nosotros como personas urbanas ¿qué hacemos? bueno pues en primer lugar identificar esta voz que nos repite incansablemente Hakuna Matata y aceptar que tenemos un problema como sociedad y uno grande luego dejar de pensar como si viviéramos en una pecera y asumir responsabilidad aceptar que los problemas ambientales en África o en la selva lacandona también son nuestros y finalmente actuar y no voy a invitarlos a que vayamos a la selva a amarrarnos a los árboles aunque no sería tan mala idea pero no me refiero a otro tipo de acción me refiero a romper con esta concepción de que el desarrollo está peleado con la sustentabilidad y tomar decisiones conforme a ello no importa si somos o vamos a ser políticos empresarios economistas diseñadores arquitectos ingenieros hay momentos en los que vamos a tener que decidir entre más ganancias o comercio justo popularidad política o responsabilidad crecimiento o sustentabilidad y yo les digo escojamos las dos tomemos lo mejor de las dos más ganancias gracias a un comercio justo una popularidad derivada de una verdadera responsabilidad social y un desarrollo que sea sustentable a largo plazo gracias lerier y el así esllo